¡Hola a todos! Soy TheMM y aquí volvemos a carga con Before We Live. Bueno, ¿qué teníamos que hacer en este capítulo? Pues pensaba que ya podríamos haberlo hecho en el capítulo anterior, pero no pudimos. Tenemos que traer aquí acero, combustible y herramientas, ¿vale? Y tener 50 trabajadores, o sea, 50 adultos. Así que vamos a ir al lío. A ver, dejadme ver cositas. Las patatas van bien, el agua no mucho, pero bueno, aún tenemos bastante, ahora vendremos a controlarlo. A ver, isla 1. Espera, buques inactivos, creo que aquí traía con 1 a 0. Vale, no, está cargando a 0, ok. Aquí está cargando a 0. Vale, tema comida, vamos bien. Y lo habíamos puesto para hacer platos, ¿vale? Batidos y cosas de esas. Luego también para hacer como ropa. ¿Qué le pasa aquí? Ah, mira, tenemos que traer vidrio, vale. Vamos a la isla 2. Vale, tenemos algo de vidrio, ¿vale? Vamos a traer un buque inactivo. Por ejemplo, este. Vale, que venga hasta aquí. ¿Este qué está haciendo? ¿Qué? 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 Vale, está cargando combustible. A ver cómo va esto. Vale, aquí también nos podríamos empezar a producir artículos de lujo y tal. Vale, tenemos muchos inactivos. Eso estaría aquí. Mira, podríamos hacer... Ah, pero causan contaminación. Bueno. Vale, aquí también podemos hacer algodón. Vale, nos vamos a cargar esto de aquí. Vamos a hacer un caminito. Vamos a poner dos de algodón. Vamos a hacer un sastre. Vale, que esta gente esté más feliz. Pim, pirim, pi, bim. Esto es verde, ¿no? Sí. Vale, un par de campos. Mira, podríamos construir aquí un mercado. Aquí un sastre. Vale, ¿por qué no puedo llegar ahí? Porque está el otro barco, ok. ¿Qué coñazo? Vale, a ver si lo mando aquí. A ver si puede cargar. Claro, aquí nos faltarían almacenes, ¿no? Creo. Claro, aquí nos faltan almacenes. Soy gilipollas. Vale, cuatro almacenes. Claro, si no me guardan, vamos mal. ¿Qué quiero que me carguen aquí? Vidrio. Los ocho estos. Vale, el otro ya está casi a tope, ¿eh? Pim, pirim, pirim, pi, bim. Pim, pirim, pi, bim. Pim, pirim, pirim, pi, bim. ¿Esto qué era? Vale, tenemos un problemón con el tema de... Con el tema de la madera, ¿eh? Vale, esto va a ser importante. Tenemos un problemón aquí con el tema de la madera. Vale, pues vamos a esta isla, vamos a traer recursos aquí. Vale, esto está cargando. Tenemos acero, pero no sé por qué no está cargando. Vale. Vale, que me traigan aquí acero. Y aquí de esto, en madera. Vale, ¿cómo va la isla 3? El agua ha bajado un poquito. Mira, voy a aflojaros un pelín el volumen. Porque hay algunos puntos que se suben un pelín. Por ahí no me interesaría, porque me interesaría como expandir. Por aquí igual me podría cargar esto. Así seguiríamos el camino por aquí. Vale, ¿esto cómo iría, por ejemplo? 37 adultos. Ok. Isla 1, ¿cómo van los barcos? Vale, tenemos el ascensor saturado, ¿eh? No, 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 no. Vale, este está cargado. Este lo llevamos para abajo. Puta madre, nos va a costar bastante salir. Vale, aquí quiero que me guarden. Madera. Y piedra. Joder, ¿ahora nos falta peña o qué? Vale, este que se vuelva y va a buscar herramientas. ¿Tú cómo vas? Vale, aquí descargaremos esto. Y 20 otra vez. 30 herramientas. Ya está igual, ¿eh? 30 herramientas. Aquí bajaremos mucho las herramientas, pero ya se irán completando poco a poco. Vale, tienen algo de batiditos. Vale, nos hemos quedado sin frutas. ¿Por qué? Vale, porque nos faltan trabajadores. Me tienen un poco hasta la polla. Vale, 30 de 30. Este ya puede salir. Vale, este se va para allí. Este se viene para aquí. Me han acabado el almacén este. Vale, que me descargue todo esto aquí. Por tanto, me podrán acabar nuevos almacenes. Esto me lo tiene que descargar aquí. Esto descargar aquí. ¿Cómo va esto? Bueno, nos faltarían 30 herramientas. Y 7 personas. Tengo muchas ganas de ver eso. Bueno, las herramientas las tendríamos aquí. Solo nos faltarían 7 personas más. Vale, vamos a mejorar esta casa. ¿Qué más podríamos hacer? A ver, ¿qué tenemos por aquí de recursos? Vale, esto ya se ha completado. ¿Aquí qué vamos a guardar? Vamos a guardar comida. Vamos a guardar batidos. Artículos de lujo. Y prendas. Aquí herramientas cristal. Aquí herramientas cristal. Creo que con esto ya estaría guay, ¿eh? No sé si fabricamos acero. No, el hierro no. Venga, hay un poco de agua. Aquí hay frutas, verduras. Por ejemplo. En esta isla, ¿dónde están los almacenes? Para que me guarden también ropa. Isla esta. Isla esta. ¿Cómo vamos? Ah, me falta uno. No puede ser. Me falta uno. Vale, si esto lo mejoro. Vale, en breve lo tenemos, ¿eh? Isla 2, a ver, ¿cómo vais vosotros? Vale, nos falta energía, ¿eh? ¿Dónde está lo de la energía? Aquí. Aquí. Vale, vamos a mejorar unas cuantas casas. Vale, de momento estas. Sigue faltando uno, ¿eh? Vale, 50 adultos, ¿eh? Vale, ya podemos reparar esto. ¡Qué bien! Por fin nos vamos a poder ir. A dar una vuelta por ahí. Vamos a ver cómo es. La verdad que las islas no las tengo lo mejor que podría llegar a tener. O sea, si se me plantase a currarme las más, podrían estar muchísimo mejor. Pero bueno, de momento. Vale, aquí me tienen que guardar patatas, bebida y artículos de lujo. Vale, tenemos la herrería aquí. Vale, ¿cómo va esto? Vale, siguen trayendo recursos. Aparte de que va a ir como por fases. Voy a darle mucha caña. Voy a darle velocidad a tope. Al final lo que me interesa más de este capítulo es esto. Vale, el salir. A ver cómo se hace, qué tenemos que hacer y tal. Creo que las islas mal del todo no van. Mira, mientras se va haciendo esto. Dejadme ver la isla 2. Está bajando un poquito quizás las patatas. Es que aún tenemos puestos vacíos. Mira, nos pasaría como en el otro, un segundo, que tendríamos esto a tope. Podríamos construir aquí otro ascensor. Ay, ¿qué más casas tenemos? Venga, mejoramos estas casitas. Bueno, nos vamos a la isla 3. ¿Cómo va esto? Vale, aquí tienen que acabar de traer todos los recursos que faltaban. Vale, ya poquito a poco van trayendo. Claro, el tema es que tienen que traer un montón de agua y un montón de cosas, ¿eh? Vale, que ya casi lo tenemos. Vale, nos faltarían unas pocas herramientas. Ya está casi, ¿eh? A ver si vienen ya. Cada vez que veo un tío como cargado, me hago ilusiones. Vale, faltarían solo dos herramientas, ¿eh? Vale. Ah, no, no. Pensaba que las habían traído ya. Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vale, ¿y aquí qué tengo que hacer? Dice, logro desbloqueado. La llamada de las estrellas. Vale, están esperando la tripulación. Faltarían dos tíos más. Vale, lo tenemos, ¿eh? Podemos lanzarlo. Vamos a verlo. Dice, Nemesis está orbitando planeta 1. Este es nuestro planeta, ¿no? Mover. ¿Podemos ir a este planeta exterior o a este? Vamos a ir aquí. A este planeta cotillear. Ah, detrás de mi cabeza lo que pone es mover o colonizar, ¿vale? Vale, dice, la aeronave ha llegado a un planeta, bueno, desconocido. Vamos a colonizarlo, el planeta. Vale, tendríamos aquí esta primera de esto. Conciencias de distinto tipo. Vale, aquí está la piedra, aquí está el hierro. Venga, lo vamos a mandar aquí. Vamos a aterrizar aquí. Mira, aquí tenemos ciencia azul. Vale. Y tendríamos que empezar, pues, con lo de siempre, ¿no? Un poquito. Mira, nos podríamos cargar esto. Aquí, justo aquí, podríamos empezar a hacer un aserradero. Nos cargamos eso. Vale, si me cargo esto y esto, aquí podríamos empezar a construir. Por aquí podría ir el camino. Vale, deberíamos poner, entonces, una mierda de estas justo al lado. Vale, aquí un par de casas. Esto y esto me lo cargo. Vale, a ver. Dos de patatas. Un pozo. Vamos a construir otra casita por aquí. Esto vamos a tirarlo por aquí. En breve deberíamos hacer la biblioteca. Para optar a todo lo demás. A todo lo que tenemos ya investigado. Mira, vamos a tirar la biblioteca por aquí. El camino tiene que seguir por aquí. Perfecto. Vale, esto ya nos está empezando a pillar ciencia azul. Vamos a ver cómo va. ¿Qué más podemos hacer? De momento nada más, ¿eh? Vale, de momento vamos guay, ¿eh? El ascensor lo podríamos subir por aquí mismo. Vale, a ver si completamos la biblioteca. Listo. A ver qué tenemos aquí. Vale. Vale, hornear. Vale. Hornear, granjas, riego, extracción de sal, vuelo espacial. Esto sería muy importante para poder volver. Apartamentos, música, retoques, automatización, energía renovable, dirigibles, industria naval avanzada, caminos de piedra, postes de energía. Vale, ¿y yo puedo volver al otro planeta? ¿Cómo volvería al otro planeta? O sea, si quiero volver al otro planeta, ¿qué? Vale, de momento creo que no puedo, ¿no? Creo que no, hasta que saquemos lo otro. Vale. Perfecto, pues hemos colonizado un nuevo planeta, tío. La verdad que me ha parecido muy guapo. Y ahora aquí tendremos que empezar a sacar cositas. Mira, hay una oveja. Ve... Hay vacas. Y este planeta está mejor que el nuestro. Mira, aquí tenemos cositas. Eso que es vidrio, ¿no? Sí. Vidrio. Claro, vamos a buscar cofres. Que la verdad que no he buscado los cofres. Mira, un poquito de piedra. Comida. Herramientas que siempre vienen bien. Por aquí antes había un cofre. No sé si a construir encima se ha perdido o qué. Vale, ahora aquí necesitamos entonces 50 de esta azul. Vale. 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 Vale, esto lo vamos a romper. Vamos a romper. El camino este. Me lo voy a cargar también. El camino va a ir por aquí. Para amortizar un poco. Vamos a hacer dos huertos. Vamos a hacer dos huertos. Ah, mira. Aquí podemos cambiar. Vale. De momento tenemos esto. Bastante comida. Deberíamos hacer un ascensor. Que yo lo quería tirar por aquí. Vale, un ascensor aquí. Vale, que me piquen piedra. Vale, esto va a ir aquí. Luego haremos la parte de que nos piquen hierro, ¿vale? Ya tenemos casi casi para vuelo espacial. Ahora hay que ver cómo lo hacemos. Mira, aquí podríamos cambiar de planeta. Planeta 1. Vale, de momento van guay. ¿Cómo van de recursos de lujo? Pues mira, tenemos prendas. ¿No tenemos ninguno de estos? Esto se hace con el mercado, ¿no? Vale, construiremos un mercado por aquí. Habíamos construido otro ascensor. Por lo tanto, esto ya está un poco más vacío. ¿La isla 2? ¿Cómo tiene el ascensor? Vale, tenemos dos ascensores. Bien. Vale, vamos bien de gente. De recursos, ¿qué tal? Está bajando un pelín las verduras. Venga, construimos dos más de verduras. Nos vamos al otro planeta. Vale, aquí ya nos falta gente. Para trabajar. Aquí podríamos amortizar un poquito el espacio. Esto lo rompemos también, los peñascos. Me cargo esto. Aquí tendríamos unos cuantos compas más. Tenemos muchos puestos vacíos. Los vamos a ir llenando. Ahora hemos puesto un montón de puestos de comida. Vale, tendríamos ya estos. Y mira, ya tendríamos esto. Permite construir plataformas de despegue para fabricar aeronaves y puertos espaciales para cargar recursos en ellas. Venga, vamos a investigarlo. Y vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale, chicos? Hemos colonizado un nuevo planeta. Y en el próximo vamos a ver si podemos montarle el tema de las aeronaves. Y hacer pues eso, que vaya todo mucho más fluido. Aquí tendríamos que traer herramientas. Oh, ¿por qué? Planeta 1, Isla 1. ¿Qué les pasa con la felicidad? ¿Cómo están de felicidad? A ver. Bueno, no están mal del todo, ¿eh? Tenían que estar peor. Mira, podríamos construir una fuente. ¿Qué? Vale, me voy a cargar eso. Me voy a cargar esto. Y me voy a cargar esto, ¿vale? Vamos a poner aquí unas cuantas fuentes. Que siempre vienen bien. Mira, una fuente por aquí. Una fuente por aquí. Y una fuente por aquí. Conseguiremos tener un poquito más de felicidad. Bueno, nos falta gente, ¿eh? Nos falta piedra, ¿en serio? Bueno, quizá me acabo de gastar mucha piedra, ¿eh? Nos falta peña. O sea, piedra. Bueno. Venga, planeta 2. Perfecto, pues nada, chicos. Vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Y hasta luego. Chao, chao.